My Hero Academia de Strongest Hero va a cerrar Más problemas en el... eh, broma Tenemos un mantenimiento que básicamente se ha alargado un poquito Gente, buenos días, que tal estáis Estamos en directo, como siempre jugando My Hero Academia Bueno, en este caso no No estaremos jugando My Hero Academia de Strongest Hero Pero estaremos jugando Genshin, estaremos haciendo chorra Estaremos hablando, como siempre, por desgracia no se puede jugar al jueguito Al menos hasta la una de la mañana Hasta la una de la mañana, por la cara Hasta la una de la tarde El juego, como sabréis, tiene, bueno, como todos los gachas, ¿no? Tiene sus procesos de mantenimiento cada X días Y en este caso, pues parece ser que han vuelto a romper el juego No se les da muy bien a esta gente de My Hero Academia de Strongest Hero Lo que viene a ser actualizar su juguito Cosa que me pone un poco triste, porque ya ha pasado dos veces Y esta vez ha pasado de una forma algo más exagerada La primera vez, si no recuerdo mal Eh, fue como... eh, ¿cuánto fue? Creo que se alargó el mantenimiento un par de horas Pero es que ahora se ha alargado el mantenimiento directamente Desde las nueve de la mañana, creo que ha sido hasta la una Directamente, o sea, del palo de... Te ponen las diez, ¿no? Es que la anterior vez fue como, vale, no Nos esperamos hasta las diez Y en Abba no, hasta las once Y en Abba no, hasta las doce Aquí no Aquí directamente nos ha dicho Hasta la una Lo cual quiere decir que seguramente Estemos capeando estaminas Estemos capeando recursos Estemos capeando varias cositas Pero bueno, es lo que hay No podemos evitarlo Así que sin más Nos tocará esperar a que... A que se abra el jueguito Simplemente traigo este vídeo para informaros De que no os preocupéis Eh, las labores de mantenimiento En todos los juegos son totalmente normales Pero sí que es cierto que esto es preocupante Es preocupante que cada vez que lo dicen el juego Pues básicamente lo rompan Literal Tendremos recompensa Como siempre Recompensa que imagino será en modo de estamina Recompensa en modo de giro coins ¿Cuántas? No lo sé En general con que nos den un single Supuestamente es algo que ya nos justifica Todo lo que nos... Lo que hayamos perdido Y en general bastante más Porque ya sabéis que diariamente El juego no te ofrece ni un single Con lo cual, pues bueno Si te dan un single Por este retraso del mantenimiento Demos gracias Y luego pues obviamente Que nos den estamina Para que recuperemos el tiempo Que hayamos perdido con el... Con el día de hoy, ¿no? Bueno, con el día de hoy Con el mantenimiento del día de hoy Así que un videito cortito, insisto El mantenimiento a priori Acabará a la una de la tarde Horario centroeuropeo Es decir, el horario de España Y en lo que viene a ser El servidor latino Servidor americano No sé si estará pasando lo mismo No sé si también habrá mantenimiento Imagino que sí Pero no sé si habrá Un mantenimiento extendido como este Imagino que sí también Porque es que no sé La verdad es que He de decir Que por mucho que me esté gustando el juego El lanzamiento es Desastroso O sea, no sé por qué la cagan tanto No sé por qué hay tantos bugs Esperemos que se solucione lo antes posible Y sin más No hay mucho más que mencionar Os lo he dicho Sigo en directo Un vídeo simplemente cortito Para informaros de estas cosas Recordad que mañana sale Endeavor Y ya está Enlace en la descripción Twitch.tv Barra que hace sin YT Tenéis también El enlace a mi Twitter Tenéis Pues bueno Para que os enteréis De cuando hago cositas y demás Y también el enlace Para haceros miembros del canal Si os queréis hacer miembros del canal Que oye Nadie se ha hecho miembro del canal Voy a tener que empezar a spamearlo Como un borracho Me gustaría que alguien lo hiciese Simplemente por Por decir Ay, tengo un miembro en el canal Y ya está Me haría ilusión Y ya está Así que sin más Me despido por aquí Me están comentando por el chat Que sí En América está pasando exactamente lo mismo Tocará esperar Así que me despido Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo O bueno Espero haberos informado por lo menos Y ya está Hasta luego Adiós Adiós